Miren, los agentes penitenciarios, los que están a cargo de cuidar las cárceles del país, los internos, en el nuevo modelo penitenciario, ¿ustedes saben cuánto es que le pagan? 15 mil pesos. ¿Ustedes saben cuántos APS tienen que, cinco de ellos, cuidar a 15 reos para llevarlo al Palacio de Justicia o a un Palacio de Justicia? Cinco, a veces las esposas y los grilletes no sirven. Esas son de las denuncias que ellos hacen. Vamos a ver el siguiente trabajo. En la República Dominicana, el sistema penitenciario por décadas ha sido uno de los más cuestionados ante la sociedad. Según datos de la Procuraduría General de la República, actualmente en el país existen una población de 26 mil 978 internos, en 41 recintos carcelarios, 22 corresponden al nuevo modelo de gestión penitenciaria que dirige actualmente Patricia Lagombra, cuya seguridad está a cargo de los agentes de vigilancia y tratamiento penitenciarios BTP, mientras las cárceles del modelo tradicional están a cargo de la Policía y del Ejército de la República Dominicana. Sin embargo, varios agentes de BTP han externado sus quejas sobre supuestos maltratos, falta de gerencia, exceso de trabajo, bajos sueldos, sin herramientas, entre otras situaciones, haciéndolas llegar a la producción de este programa. Estas denuncias son corroboradas por el experto en seguridad Daniel Pou, quien indica la falta de atención por parte del Estado a los agentes penitenciarios. En realidad, ¿quién ha evaluado el nuevo sistema penitenciario de República Dominicana? Yo no he visto una evaluación, es lo primero. Y no una evaluación por lo que dice ser, sino por lo que es ciertamente. Según decenas de agentes que le hicieron la denuncia con la condición de preservar su identidad, lo que ellos están viviendo en los centros de corrección y rehabilitación CCR es caótico. Narraron que los centros penitenciarios, supuestamente, la falta del personal es uno de los principales problemas, puesto que no hay custodias suficientes para la cantidad de internos que deben controlar. La falta de personal suficiente para poder realizar traslados y las actividades de vigilancia que conlleva un sistema penitenciario. El sistema podría estar muy bien diseñado, pero todo sistema penitenciario tiene que funcionar con recursos y ahora más con recursos tecnológicos que hoy en día, pues, forman parte del principal instrumental. Indican que un agente penitenciario actualmente dura un año de preparación y desde la promoción 24 hasta la 26, los agentes penitenciarios tienen un salario de 15 mil pesos al mes, siendo sometidos a abusos de trabajo, poniendo en riesgo sus vidas, puesto que salen a una conducencia con 15 internos y solo 5 agentes custodiándolos. Personas que cuidan a delincuentes que tienen millones de pesos y que pueden ofrecer millones de pesos. Hay mucha desmotivación entre los miembros de ese cuerpo de vigilancia penitenciaria, producto de que cuando se fundó ese cuerpo, se proyectó y se comprometió con ellos, irles mejorando las condiciones de trabajo. Algunos sin armas, utilizando una única camioneta para el traslado de los mismos. Los representantes de los derechos humanos en el país, Virgilio Almanzar y Nelson Gutiérrez, consideran, es preocupante las denuncias de los BTP. Pero las denuncias no se quedan ahí. Indican que los grilletes utilizados para la retención no sirven. No existen las armas suficientes para resolver en caso de un motín grande en uno de los recintos. Indican solo la semana pasada se efectuaron tres intentos de fugas, dos de ellos en la cárcel de Najayo Hombres y uno en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, siendo reapresados posteriormente. Me dicen que gran parte del sistema de seguridad que ellos utilizan, como son grilletes, esposas, etc., no se encuentran en buenas condiciones. Uno de los temas más preocupantes para los BTP, según las denuncias, es que no son tomados en cuenta el ser profesional, pese a esforzarse para realizar estudios, tampoco son tomados en cuenta los ascensos y hay muchos profesionales que hacen la función de porteros, que son aquellos que abren y cierran los candados. En el caso de los penitenciarios que residen en provincias lejanas, indican que algunos de ellos viven en Elías Piña y deben trasladarse al lugar, como Higüey, Puerto Plata, San Francisco, Santiago y otros, eso con el bajo salario que cobran sin ningún incentivo. Muchos de ellos incluso tienen hasta que pedir dinero prestado o dádivas a personas, que esto es bastante peligroso para poderse trasladar a sus centros de trabajo. En cuanto al abuso de poder en los recintos, los agentes penitenciarios vía las denuncias indican que las jerarquías pendientes a entregar puestos tienen varios años que no los hacen. El abuso de mando, la mayoría superiores se van en favor de los internos y desautorizan a los agentes, lo que les llena de impotencia. Indican, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, supuestamente nunca ha visitado un recinto carcelario del nuevo modelo penitenciario. Es penoso que en un sistema de seguridad se esté hablando de sueldos mínimos, señores. En todos los países, en todos los países, los miembros de cualquier sistema de seguridad pública ganan o el doble o el 150% de lo que se paga como salario mínimo en puestos. Relatan que eso causa que los internos desautoricen al personal que día a día deja a su familia para ir a cuidarlos a ellos. Junior Trinidad, Objetivo 5. Bueno, a raíz de esto nosotros queremos sugerir a la Honorable Magistrada Procuradora General de la República, Doctora Miriam Germán, y a la Honorable Magistrada Jenny Berenice, que investiguen la situación de los agentes penitenciarios, cómo es la vida de ellos, cuál es el día a día, y que vayan a las cárceles para que se den cuenta, según las denuncias que ellos mismos hacen.